¡Ah! ¡Lo tengo acá! ¡Ya viene! Permiso, me quito, me quito. Suave, suave, ándate nomás. Suave, suave. Porque viene quien quedó, quien ocupó el mejor cuarto lugar de las dos temporadas. El puntaje fue 39 versus al que ocupó el cuarto lugar en la primera temporada, 36. Cristian Domínguez e Isabel. ¡Cristian Domínguez! Hagan su primera aparición en Reyes del Show. Para su primera presentación en Reyes del Show. Cristian Domínguez, que como siempre es una de las voces importantes de los hermanos Jaipen. Tomen por favor sus cinco segundos. Les toca cantar. Cuando ustedes me digan cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Maestro Pepe Ortega, usted tiene la batuta. Mi amor por ti es bello como el sol que brilla dentro de mí e ilumina mi vida. Mi amor por ti es nuevo cada día y amarte así es mi única alegría. Mi amor por ti es claro como el agua y no sé vivir cuando tú me faltas. Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad. Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más. Mi amor por ti es más bello que lo bello que lo bello y más verdad que la verdad. Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más. Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel y nada lo puede derrumbar. Este amor es para siempre, es un amor sin final, mi amor por ti. ¡Qué tema! Una pareja por demás consagrada. La impecable voz de Isabel unida a la gran voz de Cristian, a línea de jueces. Maestro Arriaza, buenas noches. Buenas noches, Gisela, buenas noches. Bueno, este, indiscutiblemente estamos ya prácticamente en la pista de los reyes. Reyes son, por lo tanto, nueve. Bueno, Cristian, yo tengo, primero que nada, Gisela, te agradezco muchísimo y te amo, te amo más que nunca. Igual. Y para siempre, igual, gracias. Gracias, Cristian, me parece, bueno, ahora tienen que exigirse un poquito más, lo vamos a hacer nosotros también. No has calentado, me parece, está un poquito fría tu garganta. Tus cuerdas, eso es, cansado. Isabel, tienes una voz hermosísima, cuídala. Puntaje, esto es a dúo. Ocho. O cansado viene, Cristian. Fabricio Regio de Negro, te lo tengo que decir. ¿Cómo está, Gisela? Gisela, gusto verte de nuevo y feliz de estar aquí en Reyes de la Pista. Chicos, Cristian, a mí no me interesa si estás cansado o no estás cansado. No puedes venir aquí a decir que estás cansado porque esta es la final y tienes que luchar hasta el final y sacarte la mugre. Pero lo han hecho bien y creo que son una digna pareja, un digno cuarto lugar y que espero lleguen más lejos esta vez. ¿Cuánto? Ocho. Y allá Pachi sostiene el voto secreto. Cristian, te falta bailar aún con Julissa, así que sigue, por favor.